Este domingo 31 de enero, Morelos en la Hora Nacional presenta Un viaje por los pliegues sonoros de Adada Desastrerama, la obra de Cisco Jiménez El Juego del Poder, con la compañía de teatro Espiral Reilete Bandas emergentes de Morelos rinden tributo a los giles Y la cartelera cultural Morelos en la Hora Nacional Domingo en punto de las 10.30 de la noche Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión Escúchalo en esta emisora ¡Suscríbete al canal!